y vamos a pasar a la siguiente entrevista, la última de esta mañana que tenemos para compartir con ustedes sobre un tema que ha sido también materia de debate por las medidas implementadas por el gobierno para contener el aumento de casos de coronavirus. Sí, justamente la decisión del Poder Ejecutivo de cerrar los free shops de la frontera afectó a los comercios que, bueno, vieron cómo se va venciendo la mercadería, se envían personas al seguro de paro, se alquilan lugares por problemas económicos, una realidad que no es distinta de otras, pero que concretamente se está señalando estos puntos concretos que les estaba comentando. Hoy, por ejemplo, manifiestan que se encuentran en desventaja frente al mercado brasileño que aparece con negocios que tienen mejores condiciones. Los free shops están cerrados desde marzo y al menos seguirán así hasta el próximo día 23. Para poder hablar de este tema y saber en qué situación concreta se encuentra este sector, vamos a estar charlando unos minutos con Carlos Loaiza, secretario de la Cámara de Free Shops, a quien le damos ya los buenos días. ¿Cómo te va, Carlos? Bienvenido. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por recibirme. Por favor. Gracias a ti. Bueno, contanos brevemente en qué situación están hoy los free shops de la frontera. Bueno, como tú bien decías, se encuentran cerrados en marzo por disposición del gobierno. que nosotros, por supuesto, acompañamos y acatamos porque compartimos la preocupación por la salud pública y entendimos que fue una medida a partir de fuertes presiones y una alarma social, a pesar de que no tenía una relación directa con la actividad de los free shops de frontera y el propio presidente lo dijo en aquella conferencia de prensa, se habían producido una serie de malas prácticas, de excursiones, eso generó alarma social, como decía, y generó también la disposición de esta medida. Que al día de hoy entendemos que existen elementos para modificar, ¿no? Con esta situación los free shops están sin ventas. A su vez, venían de un año pasado con un declive de ventas sostenido y pronunciado en virtud del cierre de fronteras. Recordad que el principal consumidor de los free shops, que siempre es un turista extranjero, es el turista de Río Grande del Sur, que no podía acercarse. Sí las personas que vivían en las ciudades gemelas, pero es una pequeña porción de los compradores potenciales. Y a su vez, desde el 2012, 11 y 12, que fueron los años de mayores ventas del sistema en los últimos años, ha venido con un declive de ventas por razones económicas de Brasil, por la diferencia cambiaria, la relación cambiaria y por el endeudamiento y hábitos de consumo de los brasileños que venían comprando menos en los free shops uruguayos. Carlos, ustedes entienden que la reapertura se justifica, obviamente, más allá de las necesidades que tiene el sector de trabajar. ¿Por qué otros factores? Porque es verdad, por ejemplo, no sé, pienso en un lugar típico, el departamento de Rivera, que ha bajado muchísimo la tasa de contagios en relación a lo que tenía. Pero bueno, también coincidiendo un poco con la medida del cierre de los free shops, porque es verdad que ha estado el tema de los cierres de frontera de por medio, pero también es verdad que durante muchos meses veíamos como los ómnibus iban llegando hacia el departamento de Rivera, no solo es verdad para directamente ir a los free shops, pero bueno, ese era uno de los elementos que estaba ahí también sobre la mesa, ¿no? Sí, definitivamente. Esas imágenes que ahora estaban acompañando, lo que decía Nicolás, es como yo mencionaba, no era un público que se acercaba a los free shops, eso lo decimos con contundencia. Hay otros negocios formales e informales que acercaban esas excursiones, pero nosotros entendemos que el gobierno tenía que disponer una medida de este tipo en determinado momento. Desde ese momento hasta ahora, si bien esto es algo en lo que nosotros no podemos pronunciarnos técnicamente, no nos corresponde, es Presidencia de la República, con quien tenemos un diálogo muy fluido, la que está evaluando esto y se evalúa día a día, porque es muy dinámico, con los consejos, por supuesto, del GACH y con la estrecha colaboración del Ministerio de Salud Pública, que es el que está llamado a resolver esta situación en el Poder Ejecutivo junto con Presidencia, es que los guarismos, como bien mencionabas tú, de los departamentos de frontera, han mejorado sensiblemente, a pesar de que la situación sigue siendo crítica en todo el país, tanto en porcentaje de vacunación como en casos diarios y activos totales, los departamentos de frontera tienen un buen desempeño en las últimas semanas, especialmente en comparación con la capital del país, y nosotros entendemos que, así como se mantienen abiertos los centros comerciales en Montevideo, podrían reabrirse las tiendas de free shop de frontera, y se pueden disponer para tener mayores garantías, a pesar de que los protocolos que se utilizaban eran los más altos estándares, estamos hablando de las cadenas que integran la Cámara de Empresarios de Free Shop, son todas cadenas, grupos internacionales y grandes free shops, que operan en varios puntos de frontera, y todos ya tenían protocolos muy exigentes, pero bueno, se pueden pensar en aforos de menos personas, se pueden pensar en abrir no todos los días, se pueden disponer sistemas de pick-up o de apertura exclusivamente para recibir la mercadería precomprada online, ese tipo de medidas entendemos que permitiría, acompañando los buenos guarismos, como te mencionaba, una reapertura posible, pero repito, es una cuestión que está evaluando el gobierno y es a quien le corresponde hacerlo. Una pequeña precisión sobre, por ejemplo, el índice de Harvard de los departamentos de frontera, hoy Rocha tiene el menor en todo el Uruguay, es el mejor, digamos, en Rivera y en Cerro Largo ha bajado mucho, pero en Artigas sigue siendo alto y es uno de los altos que tiene Uruguay, no solo esa precisión respecto a Artigas. Es correcto y de hecho podría pensarse incluso, y eso lo hemos conversado con el gobierno y con también legisladores de distintos partidos y de la coalición, que es imaginable incluso una apertura por puntos en función de la diferente evolución de los números en cada uno de ellos. Bien, una consulta quería hacerle sobre el tema de las medidas de alivio económico implementadas por el gobierno para los sectores más afectados. ¿Esto los ha abarcado a ustedes? Tengo entendido que no estaban del todo conformes, ¿se lo han planteado al gobierno? Bueno, es muy buena tu pregunta Ignacio, en realidad sí estamos muy agradecidos y valoramos muy positivamente las medidas que se tomaron por parte del gobierno y así se los manifestamos en privado y en público. Creemos que las distintas carteras del gobierno han hecho un esfuerzo muy grande por tratar de acercarse en un momento en el que todo el país y toda la economía uruguaya están en una situación acuciante. El gobierno ha tenido el gesto y la sensibilidad de acercarse al sector y ha dispuesto una serie de medidas que es verdad que algunas de ellas no se han implementado o están en proceso de implementación, nosotros aguardamos con expectativa ese proceso, pero eso no significa que no valoremos muy positivamente las medidas que adoptó el gobierno. Y además del gobierno también valoramos mucho el apoyo que ha tenido el sistema político en su conjunto porque también legisladores de la coalición, para empezar, de todos los partidos de la coalición e incluso en la oposición han reconocido la relevancia del sector. Nosotros desde que nace la Cámara hace ya 10 años lo hemos querido contrastar empíricamente con informes económicos que hemos venido encargando, primero a CIMBE y el último de ellos al economista Ignacio Mungo donde se da cuenta de la contribución que el sector supone para la sociedad porque al utilizarse la expresión free shop se da a entender muchas veces de que no se pagan impuestos. Por supuesto que la mercadería al consumidor no se le graba con impuestos indirectos y esa es la particularidad del régimen, pero los free shops llegan a representar hasta el 10% de la recaudación total de impuestos, irá al impuesto al patrimonio de los departamentos fronterizos, han supuesto hasta el 10% de la recaudación total de aduanas y dan empleo a miles de personas, se calcula que no menos de 3.000 personas empleos directos y hasta 10.000 indirectos, con lo cual todo el sistema político ha sido sensible a esto, como ustedes han informado, la semana pasada a nivel legislativo en la Comisión de Hacienda se elaboró una minuta solicitando al gobierno que considere la reapertura y por otra parte con el Ministerio de Economía que estamos dialogando permanentemente con el Ministerio de Trabajo también, se han tomado medidas, el Ministerio de Economía sigue valorando alternativas y nosotros trabajando en el día a día con ellos para tratar de que salgan adelante. Carlos, teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, de esta situación que se prolonga desde el primero de marzo, esta situación de los productos que se vencen y todo lo que hemos enumerado, ¿vos pensás que en alguno de estos casos hay alguna posibilidad de que alguno de estos comercios tenga que terminar cerrando? Mira Paula, ya hablábamos de un porcentaje altísimo de empleados en el seguro de paro algunas de esas historias dramáticas han sido relatadas en un reportaje muy bueno de este fin de semana en El Observador, ahí el gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante en sostener con el seguro de desempleo al free shop como otros sectores los empresarios están haciendo un esfuerzo enorme para complementar esos ingresos porque no son suficientes para mantener a esas familias, muchas de ellas están teniendo que emigrar eso yo creo que es el primer problema que hay que atender, el de los empleados por supuesto que los empresarios además hay que tratar de mantener la supervivencia de sus empresas es lógico que muchas de ellas ya han cerrado y es muy difícil que vuelvan a abrir yo hoy no puedo decir un porcentaje ni una previsión de cuántas serían y creo que por supuesto que las pequeñas empresas van a tener dificultades para mantener se han endeudado mucho con proveedores también para compras pensando en las ventas que iban a tener en Semana Santa y en los feriados que hay en Brasil en mayo ese es un stock que quedó detenido, mucho de eso es hay obsolescencia en alimentos por supuesto pero también hay una cuestión de paso de temporadas son mercaderías que están guiadas por la estacionalidad las prendas de vestir por ejemplo los compradores potenciales, los potenciales de los brasileños están muy pendientes de esos aspectos con lo cual el paso del tiempo también le quita vigencia incluso a mercadería que no tiene obsolescencia o sea que ese es un problema que viven los chicos, lo van a vivir y también los grandes aunque con espaldas mucho más anchas como sabemos también tienen estructuras mucho más grandes una plantilla, se hablaba por ejemplo el fin de semana neutral DFA DFA tenía 700 empleados en plantilla hoy tiene menos de 100 trabajando esta es una situación que es muy difícil de sostener para todas las empresas Bien Carlos, seguiremos atentos entonces a cómo avanza esta situación a si finalmente hay alguna reapertura en el corto plazo te agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros Chao, gracias Que tengas buen día Un abrazo Gracias Muy buenos días Gracias Hasta luego Bueno, muy bien, llegamos al final de la siguiente